Atención, noticia de última hora en Bolívar. Una abuela hace un macabro hallazgo. Encuentra el cadáver de su nieta con signos de abuso sexual en Ciudad Piara. Vamos a los detalles de esta lamentable noticia que una vez más muestra la cruda realidad del aumento del femicidio desbocado en Venezuela. Pero antes recuerda suscribirte gratuitamente a este canal en apoyo al contenido que se genera para ti. Ayamil Josefina Torres Pino, de 24 años de edad, fue encontrada maniatada en el baño de su residencia la mañana de este 15 de marzo. Hasta el momento se desconoce del autor del primer femicidio que ocurre en el estado Bolívar. Durante el año 2021, según habitantes de Ciudad Piara, la joven era comerciante de la zona. Funcionarios de la policía del estado Bolívar reportaron el asesinato de Ayamil Josefina Torres Pino, de 24 años de edad, en el sector campo A de Ciudad Piara, municipio bolivariano Angostura, la mañana de este 15 de marzo. La joven fue encontrada maniatada boca abajo con una tela roja con signos de abuso sexual y estrangulamiento en el baño de su residencia en el sector antes mencionado. Se conoció que el cuerpo de la joven fue encontrado por su abuela, pues trascendió que Torres Pino vivía sola en el lugar, según una minuta de la policía de Bolívar. Cabe señalar que vecinos de Ciudad Piara indicaron a medios de comunicación que la joven vivió toda su vida en la población y que actualmente se dedicaba al comercio en el municipio bolivariano Angostura. Por el caso no se tienen más detalles por ahora, sin embargo, se espera que en los próximos días las autoridades competentes den información al respecto y puedan conocerse la identidad de la persona que cometió tan horrendo asesinato de esta joven. Ha trascendido que este sería el primer caso de femicidio registrado durante el 2021 en el estado Bolívar. De acuerdo con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, CODESIU, durante el 2020 hubo 19 femicidios en la entidad y la cifra de violencia basada en género fue de 185 mujeres víctimas. También es importante recordar que en Venezuela se habían registrado 43 casos de femicidios hasta el 28 de febrero de 2021, según la ONG Utopic, que contabiliza el asesinato de mujeres por razones de género. Esto ha sido todo por ahora, estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos respecto a este caso. Recuerda suscribirte gratuitamente a este canal y activar la campanita. Será hasta la próxima, chao chao. Gracias.